Buenas tardes desde Texas Public Radio. Yo soy Carla González con las noticias de todo el estado de Texas. Pablo de la Rosa regresará nuevamente en un próximo episodio. Gracias por acompañarnos. El CEO de SpaceX, Elon Musk, dice que la compañía ya ha completado las acciones correctivas exigidas por la Administración Federal de Aviación, o FAA, para un segundo lanzamiento orbital. La FAA concluyó la semana pasada su investigación sobre el lanzamiento del cohete Starship en abril. El cohete ha estado en tierra desde que explotó sobre el Golfo de México en pleno vuelo. El domingo, Musk publicó en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, que SpaceX ya ha completado 57 de las 63 acciones requeridas y dijo que las seis mejoras faltantes son para vuelos futuros. Esto incluye varias mejoras al sistema de seguridad y un rediseño de la plataforma de lanzamiento, entre otras acciones. La FAA dice que SpaceX, además de implementar todas las acciones correctivas, deberá recibir una modificación de licencia de parte de la agencia antes de que pueda hacer su próximo lanzamiento. El Consejo Municipal de San Antonio aprobará un presupuesto de 3.7 mil millones de dólares para 2024 el jueves, pero hay 66 enmiendas al presupuesto que el Consejo podría considerar esta semana. No todas las enmiendas serán aprobadas, pero algunas ya cuentan con el apoyo de miembros del Consejo. Una de las enmiendas es de 3.5 millones de dólares que se quieren destinar para aumentar el horario de operaciones de los equipos de respuesta en casos de crisis de salud mental, conocidos como SACOR, a 24 horas. El dinero provendría de 20 millones de dólares en financiamiento adicional que la ciudad recibe de CPS Energy. El Consejo tiene la opción de asignarlo esta semana o de posponer la decisión hasta octubre. El concejal del Distrito 2, Jaylen McKee Rodríguez, dice que cree que el Consejo debería asignarlo ahora. Creo que tenemos un deber con nuestros residentes de satisfacer sus necesidades, especialmente aquellas necesidades que no están siendo cubiertas por el presupuesto ya propuesto, incluyendo servicios de cuidado animal, acceso a la atención de salud reproductiva, acceso a la vivienda y servicios para personas sin hogar y más. Ese dinero adicional de CPS proviene de ingresos mayores que la compañía recibió en agosto generados por la electricidad que vende a otros mercados cuando tiene un excedente de energía. La Universidad Rice planea inaugurar un proyecto acelerador en Houston que convertirá descubrimientos médicos y de salud rápidamente en curas para enfermedades. El acelerador llamado Biotech Launchpad de la Universidad Rice tomará descubrimientos médicos y los convertirá en planes de negocio para su fabricación y pruebas de seguridad. Omid Veyza es el director académico de la iniciativa y dice que Houston tiene la tecnología para materializar descubrimientos médicos. Actualmente, la mayoría de la biotecnología ocurre en la costa, pero en realidad no hay razón para que no suceda aquí, porque tenemos el centro médico más grande del mundo. Los pacientes están aquí. De hecho, hay una infraestructura bastante robusta para la fabricación de elementos terapéuticos en esta ciudad. El acelerador, que contará con 15 mil pies cuadrados de espacio, llegará al mismo tiempo que la universidad celebra más de 60 años desde el discurso del presidente John F. Kennedy en Rice, desafiando al programa espacial de Estados Unidos a aterrizar en la luna. La Agencia de Educación de Texas, o TEA, está retrasando la publicación de las calificaciones de rendición de cuentas con el sistema de calificación de AAF. Originalmente, la agencia había planeado lanzar las calificaciones el 28 de septiembre, pero anunció el martes que la fecha de lanzamiento se retrasará aproximadamente un mes. Las calificaciones con letras se basan principalmente en los resultados de las pruebas estandarizadas. Las escuelas que reciben Ds o Fs durante varios años enfrentan consecuencias estatales. Según la TEA, el retraso permitirá a la agencia reexaminar los cambios que hizo este año en la forma en que se calculan las calificaciones. Varios distritos escolares presentaron una demanda contra la TEA el mes pasado debido a esos cambios. Esto ha sido TPR Noticias al Día. Siga nuestro canal en YouTube o Facebook para no perderse ninguna historia. Desde el Valle del Río Grande para Texas Public Radio, yo soy Carla González. Este año en Texas Mutual Insurance Company estamos celebrando 25 años de dividendos con un récord de $340 millones distribuidos en negocios de Texas. Vea cómo los negocios son mejores con Texas Mutual en TexasMutual.com-dividendos.